La luna nos hacía compañía No te sentía mía, tan solo mía, tan solo mía Si tú estuvieras sola aquí conmigo Ya que entre nosotros no hay más nada Quisiera yo escuchar unas palabras Palabras que yo no, no escucho más El mundo para los dos no existió La felicidad me brindó Dime que amura Todos los días pasan Entre la soledad y tú no estás Que quiere esa música esta noche Que me devuelve un poco del pasado Que me devuelve un poco de cariño Que me devuelve un poco de ti Música El mundo para los dos no existió La felicidad que me brindó Dime que amura Todos los días pasan Entre la soledad y tú no estás Que quiere esa música esta noche Que me devuelve un poco del pasado Que me devuelve un poco de cariño Que me devuelve un poco de ti Un poco, un poco, un poco De ti, de ti, de ti Y de ti, de ti